Ahí está el afecto que todos deben de entregarle, se ve que viene emocionada Daniel Taremino para este reservado y ayer hombre en jinete también porque tendrá que aportar todo lo suyo y que la Dios es que todo salga bien para que pueda darse una lista topada, una lista nota que nos deje esta nota especial de la categoría de Basti de Encimera, Conocemos la talla, el refusilo, conocemos la talla del hombre vigilente y esto debe pensar que Gilberto también le va a conervar. Canto de canto al caballo, poniendo fuego en arena, cuche lo oscuro que pelo, a donde un verso me quita, el coraje de la nieta y el cariño de la abuelo. ¡Canto de la familia! ¡Vamos Fabricio! ¡Toda la suerte del mundo! ¡Ahí está! ¡Mira qué salida! ¡Vamos con tu asesino viejo! ¡Vamos! ¡Vamos refusilo! ¡Ahí está! ¡Es la clase de la gente de Hernández, chora por la costa de León Morado! ¡Es la cruz entera! ¡Está buscando el tiempo, 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 tiempo! ¡No! ¡Mira el pecado, chico! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por estar con nosotros! ¡El aplauso grande! ¡Grande la Rosa a esta gente! ¡Si señor! ¡Que no me vino a jugar, si nos vamos a dar el lado! ¡No, con nada! ¡Que tocó la de acá! ¡Que le canto con emociones! ¡Hoy le entrego el corazón de Sosas y de Quiménez! ¡Me doy! ¡Me doy Juan Miguel Díaz! ¡Atención que arranca el hombre del suelo Santa Vecino! ¡Piden que arrancó el desmachallero para que no corran! ¡Ahí está el hombre del suelo Santa Vecino! ¡Un aplauso para Miguel! ¡Pero de vaso! ¡Le dije que iba a salir, lo que se hace a ponerle todo! ¡Ahí está la bandida de vaso! ¡Se va picoteando! ¡Ordené de la senada para el cuerpo de la Jardina! ¡Ay, los maiseros campeones! ¡Apabiladores! ¡Porque se va! ¡El hombre que baja de la capital extradiana! ¡Aquel que va! ¡Echo sobre el cruce siempre! ¡Inclinado para adelante a la monta de los pelos! ¡Es el Víctor Presto Filipo! ¡Salió! ¡Ey está trabajando! ¡Es el Víctor Presto Filipo! ¡Se pare bien no lo reservado! ¡Ahí está! ¡Ahí me está gustando, ahí me está gustando! ¡Ahí me está gustando! ¡Ahí me está gustando! ¡Eh me está gustando! ¡Vamos, Máxim! ¡Hada la suerte del mundo, pitujo! en el palo está la plata en el palo está la plata, es un terracio donde se cancha más la suerte pero prenda la, prenda la, prenda la, prenda la en el palo está la plata acuérdense que en su limita siempre se arreparente cuando se arrepentan en Gilberto dice que en el palo está la plata le dije, no me lo mueve más no me lo mueve más, no me lo mueve más se la va a ganar y lo que yo lo hago me ha regalado el aplauso grande y la corta y se da igual el palo en esta fiesta le regalamos el aplauso grande si es la música de fondo si no me equivoco la vida de la familia o no, por favor y señor, el aplauso grande es el aplauso grande por este instituto ¡Dale! ¡Dale! Ahora sí le regalamos el aplauso grande y es para la sangre ¡Dale! ¡El primer, aquí está la salud nueva! ¡Un aplauso grande! ¡Todo peor a la monte de onda! ¡Venga, en campo! ¡Mira que tenemos material! ¡Vamos licitólico nomás! ¡Vamos al intento de un límite! ¡Vamos al intento de un límite! ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! ¡Esta vuelta fue el cauchero! ¡Él que feliz es el rol! ¡Aplausos! ¡Alguien, señor, el líder de mi reparo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vamos, Pimpi, viejo! ¡A ponerle el alma de la vida! ¡Como lo hacía su padre en los campos de Kinesi! ¡Cara la vida es cortada! ¡La vida es cortada! ¡La vida es cortada! ¡Y el gran cañón de la América de la Ciudad para cerrar el ruido de los pinos del centro del oro! ¡Ahí está! ¡Se dio el mayor Bustamante! ¡Es loca la torrilla de vida! ...lo venció el hombre y nos pudo quedarse arriba. ¡Eres el agua! ¡Bajate de manos todones! ¡Ahí está! ¡Todo listo para que corra! ¡El atador del palo número 3! ¡Está haciendo contraveno el libratino! ¡Está decidido a salir! ¡Y atención porque va a correr el atador! ¡Salió el hombre! ¡El pago de Paraná! ¡Ahí está el libratino! ¡Ahí está trabajando la gente! ¡Voy a llegar! ¡El padre y el 10! ¡Voy a llegar! ¡Escúchate que gane el ganchón! ¡A la salida! ¡Escúchame, Motecú! ¡Vamos, que no abríeco nomás! ¡Te dije que era bueno! ¡Te dije que era bueno que apartara para suerte! ¡Le regálame el aplauso! ¡Es hermoso! ¡Costá, un! ¡Escúchame, Motecú! ¡Escúchame, Motecú! ¡Unちゃyer, hermano! ¡Que era verdad! ¡Si a la guitarra, en la mano! ¡Mi canto no tiene fin! ¡Sabes que en este traje! ¡De alzar y de alzar de paso! ¡Que en la guitarra, en los brazos! Siempre mi conciencia tiene Saluda Fabián Jiménez hoy Con Samuel Garcilaso